Hola gente que tal, bienvenidos, soy Perseo, vengo a traerles esta review de Manquillo un jugador que está en los objetivos, soy de las, no sé si habrá muchas personas que no le ingresan dinero al FIFA solo compre el juego y con eso es suficiente, entonces cada vez que sale un objetivo veo jugadores buenísimos y si me gusta lo miro y voy haciendo el objetivo y me entretengo un poco, me divierto y gano un buen jugador un jugador que no seguro, estoy muy seguro que los que le ingresan dinero al FIFA no lo hacen porque no pierden tiempo en eso, entonces hay jugadores muy interesantes aquí la verdad y esta review sobre Manquillo que me lo he hecho, me he hecho varios, a Luis Milla, a Manquillo, a Oxford tengo varios allí, de hecho acabo de ver uno que salió hace poco, uno de la liga francesa, está por aquí abajo vamos a ver si lo veo por aquí, este me parece muy interesante, lo acabo de ver, no lo había visto no sé si lo pusieron hoy o ayer, no recuerdo, lo haré próximamente pero en esta review vengo a hablarles de Manquillo, un lateral derecho de la liga inglesa muy interesante, la verdad que cuando lo vi lo revisé, revisé su stat y me parece que es un lateral derecho muy bueno, de verdad lo he probado, le voy a ir dejando los clips aquí abajo, voy a poner esto más pequeño y luego de mostrarles estas las stats quedan 37 días, lo acabo de revisar en mi cuenta secundaria ya que en esta no se nota ya, como ya lo hice, no se ve la fecha cuando queda, queda muchísimo tiempo para hacerlo, está sencillo lo único difícil es las voleas, es lo que es más difícil pero lo demás es prácticamente sencillo hacerlo las voleas cuando te toca un rival fácil puedes intentarlo haciendo pase al hueco con globito cuando te quedan pocos delanteros, una contra o algo así y colocando un buen delantero esto se juega en obra de maestra de la dirección el equipo no puede tener más de 77, no sé si lo saben 77 de valoración y en la banca, en la reserva, en la banca, perdón pueden poner a un jugador bueno, un delantero bueno que los ayude 88 puede ser, algo así si no saben mucho cómo crear la alineación me dicen en los comentarios y yo les los ayudo lo demás como les dije, lo demás está fácil lo difícil es esto, las voleas ok, me salí voy a buscar aquí otra vez banquillo para mostrarles los stats no sé si lo han visto quizás mucha gente no le importa mucho pero la verdad que lo tengo de titular me dice Oxford también, Luis Milla Oxford es más o menos Luis Milla me gustó bastante pero este la verdad que es que es muy interesante porque es español también puede dar vínculo con un centrocampista español aquí abajo le voy a poner unos clips luego de revisar esto para que vean qué tal se ve se ve banquillo perdón, no se ve banquillo banquillo soy yo pero de verdad que de banquillo este jugador no tiene nada sus niveles son medio y medio como es lateral no hace falta que tenga un nivel alto de defensa ni de ataque o sea, con el medio creo que está bien es derecho de aceleración 95, excelente alcanza a muchos jugadores da muy buenos pases de hecho un partido que no lo pude grabar pero al final remonté 4 a 3 y él fue el que hizo el gol en una contra subí al ataque y le quedó un remate y le pegó muy duro la verdad que tiene mucha fuerza de tiro muy duro y gracias a él gané el partido en centro miren como ven allí tiene muy buenos stats 90 en pase corto excelente he hecho varias jugadas en los clips van a ver varias jugadas que hace el pase corto muy bien pase largo también no tan bueno como el corto ni como los centros pero está bien está bien de hecho he hecho varios pases con él y me gusta de agilidad es muy bueno reacciona bien tiene control del balón regate es muy bueno yo soy como les dije no soy bueno en FIFA o sea estoy empezando yo era del PES estoy empezando este año con el FIFA pero la verdad que cuando no lo controla el jugador recupera el balón está bien bien parado como dice allí intersecta bien los pases este defiende tiene entrada buena entrada buena corrida tiene muy buen físico energía miren como aguanta todo el partido y propenso a lesiones es lo único que tiene de de malo pero hasta ahora no se me ha lesionado pero la verdad que en la liga inglesa yo creo que Walker es uno de los de los buenos yo lo tuve no me gustó mucho y creo me gusta más este he probado manquillo y la verdad que que para ser un jugador gratis y y tener mucho tiempo para hacerlo la verdad que me estoy encantado con un jugador ya le voy a poner los clips defiende defiende muy bien recupera el balón si alguna algún error allí que ha tenido es por mi culpa porque no no soy bueno como les he dicho estoy estoy agarrando un poco el hilo al fifa y a veces yo cometo errores pero el jugador es muy bueno les recomiendo que se lo hagan es gratis no tienen que invertir nada solo un poquito de tiempo y poco a poco lo van haciendo recuerden que hay muchos jugadores siempre salen allí siempre lo van cambiando si quieren otra que les haga un review de otro jugador como Luis Milla también me lo dejan en los comentarios de Oxford que lo he usado muy poco Oxford pero no es justo pero por ser un jugador gratis vale la pena de verdad si son como yo de los que no invierten en FIFA la verdad que vale la pena bueno espero que les haya gustado el video soy nuevo en esto perdonen si tengo algún error suscribanse si les gusta y quieren apoyarme denle a la campanita para cuando suba una nueva review voy a ver si subo la de Luis Milla y ese jugador francés voy a hacer ese jugador francés nuevo que sale aquí a ver que tal es porque se ve bastante interesante la verdad creo que vi que tiene 4 y 4 vamos a ver si lo está por aquí abajo aquí está miren 4 de movimiento hábil y 4 de pierna mala la verdad que no está nada mal no está nada mal 77 vamos a ver que arma de juego moleas penales bueno si les gustó suscríbanse y denle a la campanita como les comenté denle a me gusta el video compartan si quieren y voy a estar haciendo la review de este virtual para que no pierdan tiempo haciéndolo y no voy a hacer que sea malo no valga la pena como Oxford Oxford lo hice por por probarlo pero no la verdad que no no vale la pena perder tiempo solo si si fuera muy fácil de hacer ok pero a veces aquí se pierde mucho tiempo haciendo por ejemplo aquí anoto un gol de fuera del área con jugadores de la liga 1 8 partidos no está tan difícil el otro era más difícil con las voleas si tengo un centro con jugadores de la liga 1 en partidos 20 goles 30 goles 10 partidos no está mal no está tan difícil como más difícil me tocó un manquillo con las voleas me salió o sea pensé que me iba a costar mucho pero realmente se me hizo fácil tuve mucha suerte que me tocara jugar jugar con alguien que no jugaba menos que yo en varios partidos y lo pude lograr pero bueno hasta aquí ahora sí ya tengo rato despidiéndome esto ha sido todo muchas gracias que me salió que me salió ¡Gracias!